Vamos a prepararnos para ver entonces lo que pasó en la Liga Mayor. Ayer Panteras se enfrentó a Lobos de UPN en la continuación del torneo. Ya hemos comentado, este es un torneo muy robusto en cuanto a cantidad de equipos. Son jornadas de varios partidos. Y ayer Panteras ha logrado un triunfo muy importante. Un triunfo de 3 a 0. Y ya vamos a ver justamente las imágenes de este partido que se disputó a las 4 de la tarde. Este es el primero, es un golazo. Giovanni Padilla Suazo, que por cierto se iba a despachar con doblete. Vean, el balón se extiende. Y Giovanni así como viene, sólido derechazo para mandarlo a lo profundo. En el segundo tiempo, nueva ofensiva. La pelota queda suelta y llega cerrando Suazo. Giovanni Padilla Suazo para el segundo. 2 a 0. Y esta entrada le va a llevar a una tarjeta roja. Jugador de Panteras. Sí, sí, se fue con la plancha. Muy fuerte. Uf, y entrada durísima. Otra roja esta vez para Lobos. Se puso candente el partido. Ya caía la noche. El juego estaba en los últimos minutos. La pelota queda suelta. Control, aguanta. Y el arquero la deja rebotadita. Y nuevo ataque para el equipo de Panteras FC. Toque atrás, derechazo abajo. Rebote. Increíble cómo se fallaba el tercero ahí. Después de ese rebote. Vamos. Panteras dominaba el partido. Era más insistente. Y allí se está indicando una infracción. Y luego de verificar, la mano fue adentro del área, no fuera del área. Así que queda la posibilidad para que Ángelo Daniel Quintero, desde el punto penal, colocara el 3 a 0. Triunfo sólido de Panteras FC ante Lobos de UPN, en la continuación de la Liga Mayor San Pedrana. Así terminaba el partido. 3 a 0. Pilecos. 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 Gracias.